¡Hola, Agonía! Mezclando en vivo, DJ Agonía. Hola, mi colta. Mi colta. ¡Ea, señor! ¡Le estoy hablando! Firme, saque el pecho. Quita eso de unos que no me escuchan. Hola, Agonía, mi tete. ¿Cuál es la última novedad? Mi teniente, la última novedad que ahora en diciembre me quedé sin consuelo y sin esperanza. ¿Cómo así? ¿En esta Navidad te está triste? No, las dos mozas que tenía se volaron, no se volvieron. ¿Estar con la payasada? No, mi tete. ¿Usted qué hace con todo esto y este desorden aquí, señor? Mi teniente, es que me volví. Eso que pone música y todo eso. Ah, está. Ah, qué chévere. Miren que cuando yo era joven también me gustaba y me toca, me gusta tocar y todo eso. Ay, es que usted sí tiene pura cara así como de disgay. Es DJ. Ah. DJ. Ah. Se embobó. No, mi tete. Vea, señor, ¿y usted sí sabe mezclar? Ay, mi tete. Vea, yo en la casa mezclo fríjoles, arroz, gummies, huevo y leche tibia. Le refiero a ver si sí sabe hacer mezcla, señor, que sí sabe tocar. Uy, pregúntele a mi señora, le meto unas manuciadas, cosa más... Estoy hablando de música, señor. A ver, dígame usted, ¿qué género le gusta? A mí, por lo general, el femenino. ¿Por qué a usted, no? No, no, no. Va a seguir con la payasada. No, mi tete. Se empendejó. Señor. Le encanta el volteo, ¿no? Señor. Firme. Saque pecho. Discos. No, pero... Ahora que está en fiestas y en todo esto de DJ, hágame 22 discos. Como ordena, mi tete. Señor, le dije discos porque hace así. Este es un disco duro. A ver, dígame, a ver, ¿y usted qué va a mezclar este fin de año? ¿Qué tiene preparado para estas fiestas? Permítete la música que nadie ha mezclado villancicos, papá. Ah, pues mire, es algo muy original. Esos son villancicos. Sí, sí. Ya por lo menos ya mezclé el villancico de los políticos que ganaron en las elecciones. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es? Ese que dice, beben y beben y vuelven a beber, están celebrando todos, agonía, bebiendo. Venga, pero ¿y de los que perdieron? Ah, también le tengo villancicos. ¿Cómo dice? Dice así, beben, toqui, 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 toquita. Ah, qué bien. Venga, venga, y tiene otro, sí, el del salario mínimo, ¿cuál sería? Ah, sí, el del salario mínimo iría más o menos así. Nada, nadita, nada, nadita, nada, nadita. Venme a ver. Saca el pecho. 22 fiestas. No, pero mire. Ay, estamos en fiestas, 22 fiestas, rápido. ¡Venga, mi tete! Mi colta. Vea, señor, ¿qué le pasó? Es que está en una fiesta privada. Va a seguir con la vaina. No, mi tete. A ver, ¿tiene otro villancico, otra fiesta? No, mi tete, aquí contento como porque llegó Navidad, llegó el día de la pelita. Eso está muy bien, mi colta. Entonces, ¿sabes qué? No lo va a molestar porque estamos en Navidad. Démosle un saludo y un mensaje a todos los colombianos. Claro, hoy tenemos que prender velitas de paz y de esperanza. ¡Agonía! ¡Chao! 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 ¡Chao!